Hola, soy Graham Clark, embajador de Canadá en México, y este es un mensaje para los canadienses en México. Quiero alentarlos a regresar a Canadá cuanto antes. Los vuelos comerciales siguen operando, pero la situación está cambiando rápidamente. La embajada y las asociencias consulares están trabajando tiempo completo para apoyarles. Si están en México, por favor, regístense con nosotros y síganos en las redes sociales para recibir las últimas actualizaciones. Mientras tanto, respeten los consejos de distanciamiento social y si requieren ayuda, póngase en contacto con nosotros. Estamos aquí para apoyarlos. Cuídense mucho.